Escuela, Cataluña, Euskal Herria, tres naciones. Ellos han hecho una demostración democrática en Escuela, y todavía tenemos que ver qué va a suceder en Cataluña y qué va a suceder, por supuesto, en Euskal Herria. En Euskal Herria, en el 8 de junio, hemos hecho un cambio humano muy emotivo desde Durango a Irunia, pero todavía tenemos mucho trabajo para hacer. Queremos la misma posibilidad como Escuela para elegir nuestro futuro. Donostia ha sido la ciudad de Cinema esta semana y queremos ser parte de esta dinámica. Queremos decir claramente que el final de este film está en nuestras manos y que queremos escribir su escritura juntos. Está en nuestras manos. ¡Guré Escudago! ¡Guré escudago! ¡Guré escudago! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!